Grupo Oro presentan los diálogos y es lo que nosotros pedimos para que se tome en cuenta también no nada más el uso final del producto sino también el proceso de la transformación que nosotros, pues por ejemplo ahorita, precisamente por eso le comentaba que el sector de plástico me decía ¿sabes qué? Oye, no estábamos enterados espérate, ¿qué está pasando? Y ya estamos viendo que está hecho un plan, y digo, el sector de confección, del que hace estas bolsas que se pueden hacer reusables, pues puede salir también ganando por el otro lado, porque no nada más tenemos sector de plástico. Ahora, evidentemente no se trata de, uno, satanizar ni tampoco se trata de buscar culpables o responsables, me parece que en este problema todos somos responsables porque es un uso irracional de un elemento que se hizo. ¿Hace cuántos años Luis? El de la bolsa No, bueno, la bolsa tiene más de 30 años en el mercado No, pero este boom no tiene 30 años, ni soñando Este boom de las bolsas debe tener fácilmente 12 años 10 años, más o menos, cuando hay un problema. Porque si te acuerdas antes las bolsas eran más grandes, ahorita lo que pasa es que son bolsas más chicas, y entonces te dan Todas. Todas las bolsas y aparte son más delgadas y déjame decirte que ese calibre que se ha buscado para reducir el costo de la bolsa, es y lo comentaba el secretario, es dificilísimo reciclarla. Es mucho más complejo es mucho más complejo reciclarla, a que si se cobrara una bolsa más gruesa, como antes, como las que estaban No, espérame, espérame, no me gustaría que quedara en el aire lo que lanzaste tú al público ¿Usted cree que se esté haciendo esto? No, no, yo no dije que usted cree que esté haciendo A ver. Si tú me dices que está haciendo, se está haciendo Lo que yo pregunté es, ¿usted cree que está funcionando? No, no, espérame, porque te estoy diciendo que hace, tiene un periodo de seis meses, y entonces este periodo se está cumpliendo se está cumpliendo en este momento Con todo respeto, secretario. La convocatoria en este momento a la comunidad sería, hay esta obligación y quien la tiene que cumplir no solamente son las empresas. No, no, somos nosotros Somos nosotros al momento de ir y exigir más bolsas, o no usarlas, o decirle a la empresa, oiga usted no esté repartiendo las bolsas de esta manera, porque estamos metidos en un problema. Yo te digo una cosa con todo respeto, con todo respeto, secretario es que te guardo un gran aprecio y un gran respeto Yo no he visto un centro comercial una tienda de autoservicio que tenga bolsas de manta para vender Tienes que ir, tienes que mandar a tus reporteros a que vas a dejar un recorrido Hoy, y mañana lo dices No, mañana es sábado, pero Bueno, el lunes lo dices Pero tienes que mandar un recorrido Me encantaría, pero el lunes lo decimos Tienes que mandar un recorrido Ahora, el auditorio, el auditorio tiene más datos que mis reporteros Claro, claro El auditorio que me digan Claro Este, ¿cuánto cuesta una bolsa de manta reutilizable? Este, y si todavía Vamos, te siguen dando bolsas hasta para el cepillo de dientes Oye, te dije que manda a tus reporteros Tienes que ir al mercado Tienes que ir al súper como yo Tienes que ir para Bueno, tienes que ir a ver Tienes que ir a ver para que ahí en las cajas te des cuenta si tienen o no tienen Es más Y si no tienen Y si no tienen Ahí va a estar nuestra gente Ten la pena seguridad que ahí va a estar nuestra gente y nuestros inspectores y la gente que está que maneja el problema para hacer que las empresas cumplan Porque esa es una obligación Esto no es Es de interés público Ese es el punto Entonces Esa es una obligación Y tú sabes Digo, con toda franqueza yo voy a acusar algo esta mañana Este, y no me apena Digo, al fin y al cabo parece son estas mesas de discusión de cara al auditorio Podremos estar sentados los tres en un café Y no arreglamos ni el mundo ni mucho menos No, esto tiene que ser de cara al auditorio Esto de la ley que tú refieres Con toda franqueza yo lo ignoraba Y mira que he estado metido en el tema y te consta del medio ambiente He empujado He intentado empujar desde mi pequeña trinchera y desde mi vamos primario o elemental criterio el tema Ayer estuvo el presidente de la comisión y tampoco sabía nada por lo que me dijo ¿El presidente de la comisión de qué? De ecología del Congreso del Estado El presidente sabe perfectamente bien que la administración dijo la legislatura anterior aprobó la ley la ley integral de residuos sólidos y el reglamento se publicó Entonces ponle una tacha y un coscorrón al presidente de la comisión porque no es posible que no conozca las leyes porque esto se haga un jodido Si no conoces las leyes Ya estás enojándose No, no Espérate Espérame Lo que pasa es que si me molesta si me molesta que un diputado no conozca las leyes y si me molesta Porque ayer lo que se dijo es vamos a subirnos al tema y tenemos que empujar una iniciativa que se va a presentar Si se va a presentar la iniciativa Excelente Pero entonces ya hay iniciativa ya está de leyes No, no pero no conozco esa iniciativa pero excelente que la haga Y todo esto surge ¿sabe por qué? Por el polémico caso sin duda de que necesitamos asumir nuestro compromiso como seres humanos Al final del día secretario Te voy a decir algo Esto que estamos platicando ahorita que es nimio además es pequeño pero es profundamente importante Aquí tienes el daño 4 billones de bolsas de plástico al año O sea no es cualquier cosa Pero esto es solo un ejemplo No, no El daño de las pilas alcalinas es mucho más grave todavía al medio ambiente Y todos Todos ¿Sabes qué hacemos con las pilas? Al bote del baño Al bote de la oficina Es un tema Aquí al final del día lo que quiero decir es perdóname Luis Al final del día Esta cuenta es como un restaurante ¿Tienes línea de crédito? Sí, sí Tienes línea de crédito ¿Quién nos da la línea de crédito? El planeta Tierra Pero al final del día Francisco y Luis y amigos del auditorio La cuenta crece Y la vamos a pagar ahorita dentro de dos años o dentro de veinte Pero la cuenta crece Y sigue creciendo Y tú lo sabes El secretario O sea, eso es inevitable Que venga alguien Un extraterrestre Esto dice una locura Pero esto es Vamos Que venga alguien de no sé dónde Bueno, los liberamos de esta cuenta Vamos a limpiarles el planeta en dos meses para que ustedes puedan la empresa Eso no va a pasar nunca Los únicos que vamos a pagar la cuenta son nosotros O la pagamos en cómodas mensualidades y tomando ya decisiones en serio y cuidándonos nosotros mismos O la pagamos en veinte o treinta años cuando tengamos una gravísima situación como la que ya estamos experimentando Además ya lo estamos pagando Ahora, yo te quería comentar Ya se enojó el secretario Ese plástico Ese plástico no llegó a esas barrancas solo Creo que también tenemos que hacer un trabajo como si es integral en la gente de decir oye y no porque sea biodegradable o degradable pues ya la voy a seguir tirando en las barrancas porque eso es lo que también nos preocupa cuando se toca el tema de la biodegradabilidad porque si dices bueno, esto se va a degradar oye, pues aquí en mi barranca se va a degradar pero es que se necesita No, es el uso racional Ese es el tema Tenemos que ser racionales Se necesitan ciertos parámetros Estoy viendo esto Estoy viendo esto Para Para Es lo lógico Es lo comodino ¿Qué está haciendo la secretaría? Ya le estás dando ya no siendo comodino al auditorio No, no, espera Es que si es comodino Tienes que decirle al auditorio cómo son las cosas Comodino Si no, cuando entiendan Sí, sí, claro Cuando sean comodinos tienes que decírselo Porque si no ¿Cómo cambian las cosas? Oye, como dice ¿Cómo cambian las cosas? Como dice Roberto Gómez Bolaño Bueno, pero no No, no, no me estoy enojando Me estoy apasionando Francisco, le digo una cosa Eso es muy enfático Francisco Castillo es un hombre apasionado yo disfruto mucho sus charlas hasta sus expresiones porque tenemos que ser apasionados si no nos metemos en el tema que hacemos con pasión pues somos unos tibios No, si nadamos No te estoy defendiendo Si nadamos de muertito Si nadamos de muertito No sé qué cosa los diputados ya que nos podemos esperar Oye, si nadamos de muertito en los puestos Es que es lo que nos ha matado Y a ver qué pasa y mientras no me corren eso es lo que nos ha fastidiado No, 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 no Esa actitud a los seres humanos es la que nos ha hecho A la gente hay que decirle mira, dice ¿Qué hace la Secretaría? Yo le digo ¿Qué hace usted para que las cosas cambien? Es que dice el señor García ¿Qué está haciendo la Secretaría del Medio Ambiente para concientizar a la gente y aprender a separar basura orgánica e inorgánica? Pues en campaña se ha habido muchas seamos honestos en campaña se ha habido muchas el problema mire, yo se lo voy a decir yo conozco cinco familias por lo menos cinco que tienen un bote verde y un bote amarillo en su cocina y uno afuera en el patio en el garage y yo con profunda tristeza veo cómo llega el de la basura y todo lo junto y venga iba a decir inguesú pero no lo voy a decir ya me estoy apasionando no lo voy a decir pero pasa y va para arriba y llegan al relleno sanitario tú crees que en el relleno sanitario es más no se pregunto Héctor Suleiman ayúdame auxilio safe or solve SOS oye yo no sé si en el relleno sanitario se paren o no se paren con toda franqueza no lo sé hay un equipo de separación que no tiene la capacidad suficiente para separar a ver llega el camión y que el camión llega a una banda en México sí existe hay dos empresas que se dedican aquí también pero a ver llega el camión deposita la basura y abren la bolsa esta es orgánica pasenla para acá abren la bolsa esas son latas pasenla para allá abren la bolsa este es papel de baño pasenla para acá no hombre no bueno por lo menos yo no creo si me callan la boca me la callo hay una hay una planta separadora que no tiene la capacidad suficiente para separar toda la basura que se genera pero yo te digo yo te digo una pero es que viene todo junto yo te digo una cosa hay en los camiones de basura una separación eficientísima cuál de qué hablas no pues traen las gentes hay gente que anda pegado en los camiones de basura que no tiene ningún sueldo no tiene ningún sueldo son los que cargan las bolsas y ahí van separando ellos y van separando el cartón y van separando el para que ellos se lo llevan y ellos lo venden ellos lo venden nada más que nunca tienen el ya sé por donde vas pago pero no tienen ni el juicio ni el cuidado para decir a ver ya se me cayó el residuo de las latas yo estoy defendiendo no no lo entiendo pero volvemos al mismo tema es una misma revoltura ellos separan lo que les interesa se llevan lo que les interesa y lo que venden lo que tiene valor y mira que la basura es un negocio millonario esto fue una producción de Grupo Oro